Hola mis amores, bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren super bien Me da muchísimo gusto estar aquí nuevamente con ustedes en este video Les trajo un vlog, es un vlog que ya me habían pedido en el video que había hecho en la maleta Recuerdo que una de ustedes me preguntó que a donde iba y no les contesté En este video les voy a platicar que fue lo que pasó, a donde fuimos Y espero que les guste, así que sin más bla bla bla, que empiece el video Ok mis amores, les voy a estar platicando un poquito de que fue lo que pasó por allá Nosotros salimos el día viernes 15 de febrero Nos salimos de aquí a la casa como en eso de las 3 de la tarde En lo que transbordamos lo que es el metro y todo eso Llegamos allá a observatorio como a las 4 y 5 Y ya no alcanzamos el autobús que va directo a Sacualpan Porque es allá donde fuimos nosotros Entonces nos tuvimos que ir en otro camión que salía pero que ya no era directo En el camión directo que sale de allá de observatorio para Sacualpan es directo Entonces ya no alcanzamos el directo y nos tuvimos que quedar ahí Más bien el camión que nosotros transbordamos nos dejó en Ixtapán de la Sal De Ixtapán de la Sal mis amores tuvimos que transbordar Y esto no transbordamos porque un familiar del bombón fue por nosotros en la camioneta Ok de ahí para allá para Sacualpan Para llegar a Sacualpan es aproximadamente como una hora Llegamos prácticamente ya como a las 9 9, si creo que así chicas eran como a las 9 Llegamos ahí a la casa de una de sus tías del bombón Nos atendieron, nos dieron de cenar Cenamos, estuvimos platicando un rato Las personas con las que fui allá eran mi suegra, mis cuñados y pues obviamente mi hija del bombón y yo Ahí estuvimos un ratito Dejamos de hecho las maletas ahí Y nos fuimos a quedar con otra tía del bombón Que yo no conocía Fuimos ahí, tuvimos que caminar un poco más todavía Y la verdad es que no observaba muy bien las cosas Porque pues ya era de noche y pues no se alcanzaba a ver bien Ok y nos quedamos y cuando llegamos a la casa de la tía del bombón Estaban otros familiares del bombón Conocía a primos que no conocía de familia del bombón A su tía a la que fuimos Y a otra gente que la verdad es mucha mucha familia la que el bombón tiene En ese, en esa casa había una foto, más bien hay una foto del bombón Se las voy a enseñar De hecho aquí también se las voy a dejar Es una foto del bombón cuando estaba más chiquito Espero y se pueda ver chicas Ok, la voy a dejar como por aquí Ok chicas, de todas maneras se las voy a dejar aquí en el video Para que ustedes la puedan apreciar Y pues bueno chicas, ahí nos quedamos Ahí pasamos la noche El día sábado temprano nos despertamos Desayunamos Y uno de esos días del bombón Quiso ir a caminar, a explorar Y el bombón no quería ir Pero me dijo vamos para que conozcas un poco Y pues decidimos ir a caminar un ratito En ese, en el transcurso del camino pasamos por un No sé si es arroyo, la verdad no sé No, no sé, es como fosa Por ahí algo así, no sé cómo decirle Es prácticamente todo el camino es como hierba Y todo esas cosas chicas Les voy a dejar una foto igual Y pasamos por una fosita Donde hay un buen de agua Está súper súper helada esa agua Fuimos con los primos del bombón Y Luis puro cotorreo con ellos Yo les voy a dejar el video Y les voy a dejar una fotito De ahí pasamos en la casa Donde antes el bombón vivía El bombón no vivía aquí en México Él antes vivía allá en Sacualpan Y me enseñó la casa donde él antes vivía Y la verdad es que Al bombón le trajo mucho, mucho, mucho recuerdo Igual les voy a dejar un video Mis amores Para que ustedes puedan Puedan apreciarlo ¿Sale? No Creo que todavía no Pero ya no había lugar Pero ya no había lugar Mis amores Esto es así como se ve Por fuera la casa del bombón Así es como se nota Ya ustedes se dan cuenta Que ya se ve Muy, muy, muy Pues no en ruina chicas Pero pues ya se ve el desgaste Así es como se ve La casa del bombón Por dentro No se ve mucho chicas Ya que pues estaba todo oscuro Y me estaba grabando Con el teléfono Y el flash Como que no No me ayudaba mucho Mis amores Ustedes están viendo unos póster Esos no son del bombón Al parecer Sí había alguien Que estaba habitando la casa Pero ya no le pregunté Al bombón quién era Pero había pertenencias todavía De la familia del bombón Del bombón De mi suegra Y varias cosas chicas Ustedes se dan cuenta Hay camas así De este lado está el baño Hay mangueras Hay, hay chicas Ahí arriba había un murciélago Lo queríamos mover Para enseñárselos Pero pues Obviamente se salió Y pues ya no pude Aquí se ve la tele En una mesita Se ve una grabadora Creo Y varias cositas que hay ahí Lo más curioso Que encontramos Fue este frasco Con un cien pies Y una tarántula Que había Tiene un buen Un buen de animalitos En esta zona Encontramos Lo que es una linterna Una pila Un foco Y entre otras cosas Un manual Y el bombón Este encontró Lo que es un recibo De luz Encontramos rosarios Entre otras cosas Chicas De este lado De la casa Así se ve Es todo Todo lo que pudimos Ver Más que nada En la casa Eh ¿Qué otra cosa Encontramos por ahí? Pues creo que Nada más estuvimos Como que explorando El bombón Estuvo checando Y encontramos Lo que es Los recibos de luz Que antes El nombre está Al nombre del Papá de mi suegro Y el bombón Se quiso traer Un recibo Esto es lo que es El área de cocina Ustedes están viendo Hay varias cosas Eh Así es como ya se ve Había un buen Detrastes Tirados Eh Una mesa volteada Y pues obviamente Esa casa No está habitada Y pues los que se meten Pues obviamente Hacen su Su desastre ¿No? Nuevamente les enseñó El recibo Ya no se los enseñe bien Ese fue el recibo Que el bombón agarró Y pues obviamente Se lo trajo Como un recuerdo Chicas Anda súper feliz Enseñando su recibo Eso fue todo Ahí ven a mi cuñado Eh Nuevamente les enseñó Lo que es la casa Es así como se ve Les voy a enseñar Muy 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 bien Lo que está ahí Eh El bombón Pues andaba Explorando Lo que era su Ex casa Eh Se quedaba bien serio Le preguntaba Y solamente se reía Le traía Recuerdos Chicas Su risa Me encanta Su risa Bueno Así es como se veía antes La casa La casa del bombón Chicas Es que la verdad Hay muchas 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 cosas Que el bombón Me ha platicado Y el ir ahí Y que el bombón Me haya platicado Un poquito De su historia Fue 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 Y siempre Se va Se va Significar Mucho para mi Que el bombón Me acerque Más Más a su vida Más a su historia Más a todo Y es que la verdad Me encanta Me encanta Ir Conociendo Más Del bombón Todo esto Ha significado Mucho para mi La verdad Siento muy bonito Que el bombón Me platique Sus cosas Y todo eso A través de la casa Chicas Ya no grabé Pero hay un horno Había un horno Donde ellos Hacían pan En esa casa Vivía El papá De mi suegro Mi suegro Mi suegra Y pues obviamente El bombón Ahí nada más Nacieron Creo Me había comentado El bombón El bombón Y mi cuñado Estaban nada más Los dos En la parte de abajo Había Un kinder Estaba el kinder En la primaria En ese Iba el bombón Todo lo que estaba ahí Pues Me platica El bombón Que había Mucho árbol Muchos árboles Frutales Del durazno De limón El arbolito De limón Todavía está ahí De hecho Los primos Del bombón Alcanzaron A agarrar Unos bombones Y se va a decir Unos Limones Chicas Después de ahí Estuvimos Jugando Más bien Estuvieron jugando Ellos Encontraron Una olla De barro Y la pusieron En un árbol Y estaban Con una Resoltera Pegándole A ver Quien la rompía Y todo eso Uno que yo Exploraba Y me platicaba El bombón El bombón Se ponía Super Super Serio Chicas De todo Lo que había Reco Donde habíamos Dejado Las maletas Para irnos A alistar Ya que Pues eran Los 15 años La misa Creo iba a empezar Como en eso De la una Ya no nos dio tiempo De ir a misa Chicas Nos metimos A bañar Y nos fuimos A los 15 De la sobrina Del bombón No grabé Mucho Pues obviamente Estaba Entre Platicar Entre la familia Y todo eso Así que ya no Pude bloguear Y pues obviamente Estaba entre Otra gente Que no sabía Que pues obviamente Yo hago videos Y el estar con el teléfono Y estarles hablando Y van a decir Bueno y esta loca Que no Me tengo acostumbrada Chicas Porque obviamente Ya es mi trabajo Es algo que Me gusta hacer Pero me da pena Hacerlo en frente De las demás personas No se por qué Espero ya pronto Se me pueda quitar La pena Lo único que Alcancé A bloguear O a grabar Estaba tocando Un grupo Y estaba la canción De Dime cantinero Creo que se llama No A través del vaso Perdón Se llamaba la canción A través del vaso Fue todo lo que Subimos Más bien Fue todo lo que grabé Les voy a dejar el video Después de eso Acabamos como Ya era tarde Nos fuimos Hacia la casa Donde nos quedamos Nuevamente Las maletas Se quedaron Con la primera Tía Con la que Llegamos A la casa Y de ahí Nos Fuimos para allá También Pam ya se estaba Durmiendo Y pues Estarla en brazos La verdad es que No No podía El bombón Este Se regresó A la fiesta No tardó mucho En regresar Y pues Ya saben La cruda Al día siguiente El domingo Este Fuimos A la casa De Su tía del bombón Con la que llegamos Estuvimos Ahí Nos Creo Me parece Ah si Estuvimos Tomando Chicas Estuvimos tomando Estuvimos conviviendo Estuve Conversando Con uno De sus primos Del bombón Y con otro No sé si Era primo O sobrino Del bombón Es que la verdad Chicas Es mucha familia En la del bombón Y él me ha dicho No dice Todo lo que te falta Por conocer Pero Sea buena A poca familia La verdad es que Me da mucho gusto Conocerlos Después de ahí Nos fuimos Al salón Donde fueron Los 15 años Nos dieron De comer Esa vez Comimos Sopa fría Y carnitas Habían dado Estuvimos Estuvimos Igual Tomando Fuimos A la casa De uno De su Otro tío Del bombón No sé Si era su tío Creo Si era su tío Del bombón Les voy a dejar Unas fotos Aquí Para que Las puedan ver Después De eso Creo que Después de eso Nos regresamos Y pasamos La noche Ahí En La casa Donde dejamos Las maletas Estuvimos Igual Tomando Prácticamente Casi todo 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 El día Después Nada más Nos quedamos Tres Los que estuvimos Ahí nada más Estuvimos Escuchando Música Y después Pues obviamente Nos dormimos Según el día Lunes Temprano Nos íbamos A regresar Y no nos Regresamos La única Es que se regresaron Fueron mi suegra Y mis cuñados Ellos tomaron Más bien Se pararon Como en eso De las Cinco Y el camión Salió a las seis Creo Seis y media Nosotros no despertamos Y pues obviamente El bombón Bien crudo Yo ya no seguí Tomando Chicas Me quise Meter a bañar Y el bombón No se quería Regresar Más que nada Porque no No me enseñó En sí Todo Todo lo que Él quería Ahí En Sacualpan Hay minas No sé si ustedes Sepan Pero hay minas Y el bombón Me quería llevar Para conocer No No se pudo Y pues Esperemos En otra ocasión Se pueda Después de eso Chicas Estuvimos Almorzando Su tía del bombón Hizo Creo Huevo Con guaje No sé si ustedes Conocen Los guajes Pero Son como Unas Pepitas Verdes Por ahí Decirle Así A mí no me gusta En lo personal No me gusta El sabor Que tienen Así que nada más Comí huevito Solo Y ya Eso fue todo Lo que comí Nos metimos A bañar Nos alistamos Y no se quería ir Pero decidimos Irnos Así que el camión Salió Como en eso De las 12 Y llegamos Aquí a México Como en eso De las 3 3 y media La verdad es que No veía muy bien La que era Creo que ya eran Las 5 Chicas La verdad No recuerdo La hora Llegamos aquí A México Descansamos Un rato Y mi mamá Nos invitó A comer Y eso fue Prácticamente Todo Lo que hicimos La verdad Me hubiese gustado Bloquearles Un poco más Primeramente Dios Esperemos Volver a ir Ahora en julio Va a ser el cumpleaños De Natia del bombón Y Pues Espero poder ir Más bien Espero poder ir Bloquearles En sí Allá En Sacualpan Se hace una plaza Donde Venden de todo Y todo eso Quisiera enseñarles Los dulces Fruta O algo así No sé si a ustedes Les interesarían Déjenme en los comentarios Si les gustaría Para Decirles al bombón Que trabajé mucho Para poder ir Y pues bueno Mis amores Esto ha sido Todo 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 Por el vlog De hoy Espero Y esto Les haya gustado Y si es así Déjenme Su like Déjenme su comentario Si les gustó La verdad Es que me da gusto Platicarles Un poquito Y la verdad Me da gusto A veces hacer vlog Porque todo esto Todo esto Todo esto Al final de cuentas Se va a quedar Como un bonito Recuerdo Muchísimas gracias Por todo su apoyo Saben que yo los quiero Muchísimo Si Dios quiere El día de mañana Nos vemos aquí Con otro videíto Déjenme Qué video Les gustaría ver Estoy trabajando En lo de mi rutina De De mañana Y de noche Así que Ya no voy a tardar En subirlo Que Dios me los bendiga Mis bombones Los amo Con todo el cocoro Y nos vemos En un próximo video Bye bye Chicas Ustedes se dan cuenta Que tenemos Intro nuevo Y esto Se lo agradezco A Vicky Vicky tú sabes Quién eres Preciosa Muchísimas gracias Por la intro La verdad Es que me encantó Que Dios te bendiga Muchísimas gracias Por tu apoyo Por tu cariño Que me brindas Y espero 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 pronto Conocerlas Mis amores Te mando Vicky Un enorme abrazo Y un beso Muchísimas gracias Por la intro Y un beso Gracias por ver el video.